¡Vamos! ¡Por llorón, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Por pinche huevón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos, güey! ¡No te pases de mierda! ¡Aleviéntalo, güey! Gente, pues el día de hoy andamos preparando el jacuzzi porque vamos a aventar a quién, güey? ¡Al Junior Boy por huevón! ¿Por qué lo vamos a aventar? ¿Qué has probado, gente? Por dormidón. Por dormidón, porque ya es bien tarde, gente, y este vato... ¡Ha dormido, eh! ¡Está dormido! ¡Ha dormido el cabrón a cada hora! ¡Venga, ver! Los voy a enseñar a la gente, los voy a enseñar a la gente para que vean cómo está dormidito ahí en el cuarto para que ahorita, gente, cuando menos lo esperen lo vamos a llenar el jacuzzi y vamos y lo vamos a agarrar, güey, vamos a agarrarlo y lo vamos a traer, lo vamos a preguntar aquí para que se liviane. Vamos para enseñarles cómo está dormido. Bueno, vamos a ver de voladito para que vean cómo está dormidito, era, era. ¡Iralo, irralo, irralo! ¡Bien dormidito! vamos a darle chancita de aquí nos lo vamos a llevar para el jacuzzi gente ok, así que vamos a ver que rollo ahorita, a ver como nos sale esta bromita ahora si está listo el pedo lo van a aganchar, gárrenlo aunque nada de pedo que no se los vaya a soltar una, dos y tres vamos, vamos, vamos por llorón, vamos, por pinche vamos, vamos a la una a la dos hola 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 aguante aguante no no vamos 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 que aguante el barra no no bueno, no, así es la cosa así es que aguante el barra el barra comenzó de pinche comenzó de llorón en corto que nada que la chingada ahí estamos gente espero les guste esta bromita que hoy les tocó al Junior Boy ya nos vemos mi gente en el próximo video ánimo